Referente a lo que se viene, sí, el año pasado fue el segundo año que participamos en el evento La Madreya Negra, un evento hecho hace 28 años por el gobierno de la hermana ciudad de Brasil. Fuimos a Santa Cruz, llevamos a las candidatas y a una candidata representando, como hace dos años, a Uruguay y a Rivera. En esta nueva etapa se vienen sorpresas, es de cadáver regional. Eso significa que no solo van a participar las regiones de Santa Cruz, Valle, Santana de Libramento, sino que también la organización y José en el AIA del hizo las gestiones, va a participar Melo, Tacuadembo y Artigas. O sea, creció eso, digo desde ya, después se va a publicar en la página web y nuevamente a través de ustedes, porque sin ustedes esto no se puede difundir ni no se puede mostrar lo que uno está haciendo para toda la población de Rivera. Llegado el momento también, se van a las inscripciones para las chicas de 15 a 25 años, para que participen y puedan, quien no sabe, tener una nueva candidata representándonos. En lo que es respecto a trabajar en lo que es la parte de cultura afro, recién estuvimos reunidos con la comisión de Manduí. Hoy, el viernes a las 7 vamos a participar, voy a participar como secretario de Cultura de la organización en la parte de lo que es las reuniones de tablados y vamos a empezar a llevar los talleres de cultura afro a los diferentes barrios. En esta primera etapa va a ser Manduí, donde se va a enseñar lo que es el patrimonio nacional, lo que es la identidad riverense dentro de lo que es el candombe, su danza, por qué la cultura, la historia del candombe. Gracias. Gracias. Gracias.